Ahora sí, esto ya es definitivo, aunque oficialmente todavía no se da la noticia. Fuentes aseguran que en los próximos días la darán a conocer. Según la información que se reveló a través del programa Chisme No Like, la policía de Estados Unidos ya agarró a Larry Ramos. Parece ser que esto ocurrirá como la vez pasada, por lo que la información será revelada días después. Fuertes indicios que Larry ya lo agarraron y lo van a decir. Javier Seriani y Elizabeth Einstein aseguraron que Larry fue agarrado por la policía en Texas. Él intentó irse a la frontera de México en un vehículo y fue en ese momento cuando la policía logró localizarlo. Pero básicamente Larry ya estaría atrapado. Esto... Por si esto no fuera suficiente, se dice que Larry le ofreció a Ninel que se fueran juntos, que ella se debía de olvidar de su vida por completo y que ahora vivirían en el anonimato. Si Ninel no aceptaba esto, ella se tenía que atener a las consecuencias. Esto suena a una advertencia bastante delicada, ¿no? Varios internautas han mencionado que específicamente el programa Chisme No Like ha dado información veraz acerca del caso de Larry Ramos, la cual se puede corroborar con información que se da a conocer días después. La vida marital de Ninel Conde parece una serie de Netflix o una telenovela. En serio, esta actriz y cantante no da una. Aún así, por lo que vemos en redes sociales, Ninel Conde no está para nada preocupada. Ella ha continuado con su vida como si nada. Incluso está promocionando su gira en los Estados Unidos. Aún así, unas palabras inesperadas salieron de la boca de Ninel. El programa Chisme No Like aseguró que ella dijo que Larry le comentó que definitivamente él no pisaría las instalaciones de la policía. Por esto le pidió que se fuera con él, dejando atrás su vida, su carrera. O que tenía la otra opción, Larry se iría por su cuenta. Pero Ninel se tendría que atener a las consecuencias, sean cual sean. La historia de Larry Ramos en verdad parece una película. El empresario de 35 años de edad logró meter a sus negocios a más de 200 personas, a las cuales le quitó más de 200 millones de pesos. Por esta razón, desde hace varios meses, la policía le dijo Ok, no te vienes a nuestras instalaciones, pero te vas a quedar en tu departamento con un grillete electrónico, el cual nos va a estar diciendo todo el tiempo en dónde te encuentras. Si te sales del perímetro, ahora sí te vienes con nosotros. Después se dio a conocer que Larry se cansó de esta situación, cortó el grillete y se fue a quién sabe dónde. A tan solo unos días de lo sucedido, un amigo de Ninel Conde comentó cómo la pareja estuvo viviendo los días previos a que Larry se fuera. Aparentemente, hace unos días, Ninel Conde estuvo en Ciudad de México. Ella tuvo una cena con sus amigos y ahí les empezó a decir que tal vez ella dejaba de trabajar. Respecto al contratiempo de Larry, ella también señaló que a ella, en particular, no tienen cómo señalarla, que en sus cuentas no hay absolutamente nada que la haga responsable o cómplice de Larry. Después de esto, Ninel se regresa a Miami y estando en el mismo lugar, ahí presente con Larry. Sus abogados le notifican que tiene que presentarse a una audiencia para que ahora sí a Larry se lo lleven a las instalaciones de la policía. En ese momento, supuestamente fue cuando Larry le dijo, Ninel, ¿te vienes conmigo o te vas? Pero aguas con lo que te pueda pasar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.